Nuevo video de Undercarp A ver con quien estamos acá Seba Magariño Y una estrella de Undercarp Que hacía rato que no me parecía re drizosa Vinimos a un lugarcito nuevo acá Que dice Seba que vio Unos grandes carpones Pero no ha tenido suerte Hoy le vamos a meter Vamos a ir por los peces grandes Así que espero que disfruten este video Y ojalá tengamos suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner una larga caminata Llegamos al lugar Bastante mosquitos en el lugar Vamos a tirar las cañas ahora en un toque Miren que paraíso Arroyo Tapalqué 8 de la mañana Bueno, este es un lugar de carpas grandes Yo calculo que hoy vamos a tener suerte Vamos a engañar a estas grandes carpas Vamos a sacarlas del agua Nos vamos a sacar una foto y las vamos a devolver Con mucha paciencia Con un trabajo fino Aquí estamos Son las 8 y media de la mañana Ya tenemos las cañas en el agua Vamos a esperar Esa llevada Vamos a estar atentos Vamos a pelearla bien Y yo calculo que va a ser una batalla inolvidable Acá estamos Esperando ese pique Hace bastante que ya no pescamos carpas Yo por lo menos ¿Te extraña la gente en el canal? Pregunta por donde está el rato No, me extraña la gente ¿Qué andás haciendo? Ando medio con pitoche Ando medio con pitoche Y bueno, acá vamos a esperar el pique Seba Acá estamos Esperando a ver si tenemos suerte En un lugarcito lindo, lindo ¿Viste grandes carpas saltar? Lindas y grandes carpas Sí, la otra vez cuando vine Así que bueno, nos vinimos enseguida Lugar difícil para llegar Pero bueno Nos mojamos todo con la humedad De los pastizales Pero llegamos Bastantes bosquitos Bastantes Sí, eran helicópteros Pero costó llegar Pero bueno Acá estamos esperando Esperando esa llevada Mucha humedad A pesar de que arrancó el otoño Hubo unos días frescos Pero hoy realmente Hace bastante calor Encontramos una sombrita Acá un arbolito Y aquí estamos Acá estamos A la sombra Esperando Alguna linda llevada Está bravo el día Está bravo Está bravo che Rodri ¿Qué está pasando ahí? ¿Eh? Acá esperando ese pique Violento La espera Desespera Pero hay que esperar ¿Qué está pasando ahí? 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 No sé si llegan a ver la espumita, las burbujitas que salen con espumita blanca, son indicios de que una carpa anda ahí comiendo del fondo, no sé si se ven, pero esas burbujitas son indicios de que anda ahí cerca la carpa y bueno acá ya llegando al mediodía renovamos los tiros, vimos un par de carpitas hermosas ahí, un espejo grande, y bueno acá estamos con Seba nomás porque Rodri se tuvo que ir, así que quedamos nosotros dos solos, seguramente ahora en un ratito ya llegue Jona, así que tenemos media jornada por delante que ojalá tengamos suerte. Acá estamos, acá estamos, esperando, a ver si tenemos una linda llevada o algo, las vimos por lo menos, sabemos que hay carpones, así que bueno. Che hicimos una apuesta, vamos a ver si, quien juega hoy, Racing Club, juega en la Academia, vamos a ver si sacamos una carpa, Racing sale campeón, el Seba fanático total de Racing Club Avellaneda, así que acá hicimos una apuesta, si sale una carpa hoy, sale campeón Racing. Así que bueno, todo depende de las carpitas que me den una mano. Se fue, se fue, no me jodas, se fue, era Racing campeón, era Racing campeón, no me jodas, se fue, no, que sensación no, cuando se te escapa así, la verdad que si, pero bueno, va a salir, va a salir. Está temblando, está temblando mi amigo, veíamos las burbujitas, los indicios, y el pico arrancó, que lástima, pero bueno, vamos a ver si, algún otro pique vamos a tener. ¿Qué pasa Seba? Racing campeón de la Superliga, mira como lleva esa carpa, mira como lleva esa carpa. La revancha. Tranquilo, eh. La revancha vieja. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. La revancha vieja. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigo. Estamos hablando Willy. Racing campeón de la Superliga. Si señor. Dios te oiga mi hijo. Si señor. Dios te oiga mi hijo. Amigo. 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 ¿Tiene el copo ahí? ¿Qué pasa amigo? Aquí estamos, en un momento de tensión. ¿Qué pasa papá? Ahí vamos, ahí vamos, va Copiamela por favor Copiamela amigo, por favor Para amigo que está Está pleno Mira que cartón, tráela, tráela para acá Tráela para acá Sí papá Vamos Racing Campeón, vamos Vamos papá Vamos Campeón Dale Campeón Dale Campeón Dale Campeón Vamos Mira que lechón Un gran lechón Racing Campeón Con este tremendo carpón Racing Campeón, ya lo he hecho Estamos hablando de tu récord Récord personal sin dudas La vamos a pesar che La vamos a pesar, meterla en la bolsa de pesaje Un kilogramos Kilogramos che, que se vea se va Uy amigo, ¿Cuánto? Pará 13 kilos 300 amigo 13 kilos 13 kilos Está colgada Está colgada Ahí se ve bien Como está colgadita Nuevo récord Vamos papá Vamos Racing Campeón Racing Campeón Racing Campeón Vamos acá Demiado 13 kilos 300 kilos Vamos A su madre Le vamos a hacer una buena foto Seba La liberamos ¿Qué hay ahí Seba? Carpón papá ¿Eh? Miren lo que es eso Miren que pedazo de bestia 13 kilos ¿Cuánto? 13 kilos 300 Y bueno se va Se va al agua la bestia Nuevo récord Felicitación amigo ¿Con qué salió? Con SSJ Cheese Con SSJ Cheese Y suelta siempre 13 kilos 13 kilos 300 Miren lo que es esta bestia 13 kilos 300 Se va al agua Captura y suelta siempre decimos Veíamos que andaban bestias Dijimos que iba a salir Racing Campeón ahora Hoy si tiene que salir Racing Campeón Con esta bestia Bueno Impresionante Captura y suelta siempre Captura y suelta siempre Miren el lechón Miren lo que es esto Miren lo que es la bestia es Mirá 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 que hermosura La batalla es tan linda como la de evolución No sé si la de evolución es más linda que la batalla Esto es más linda Mirá 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 el moquitín Mirá que hermosura Adiós bestia Mirá lo que es la paleta Mirá 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 Superó su récord de 9 kilos 400 400 con un carpón De 13 kilos 300 300 300 300 Una batalla inolvidable Terrible la verdad que sí Están activas las gordas Y estamos en buen camino Todavía te metí en plato Así que Dijimos que si sacábamos una En este lugar tan difícil Racing iba a ser campeón Así que vamos a esperar el partido Y ojalá que salga el campeón La academia Un hincha de San Lorenzo De todo corazón Se lo merecen porque Vienen siendo primero Todo el campeonato La verdad que Yo quiero que salga campeón Racing De Avellaneda Porque mi abuela Chuchu es de Racing De Avellaneda Y quiero una alegría Grande para ella También Fanática Y bueno Para el Sebaña Hablá Si corona Racing Ya tenés la alegría New Record Así que vamos a quedar Unas horitas más ¿A qué hora es el partido? El partido 6 y 10 6 y 10 Un ratito antes de las 6 y 10 Le vamos a meter Por ahí escuchá El primer tiempo acá Pescando Sí, seguramente Estoy muy manija Así que va a ser difícil Que me vaya Bueno gente Vamos a renovar los tiros Y vamos por otra carpa Que performa La cañita Muy buena Está temblando Estoy en plato Está temblando Y no es para menos Con semejante bestia Sí, olvídate La verdad que sí No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a seguir Un rato más Vamos a renovar Y vamos a tirar Sí, vamos a tirar Ya está Renovar esperanza Llega amigo Nuevo récord Nuevo récord del Seba Ya Ya 13,300 kg 13,300 kg No boludo Qué bestialidad Menos que este lugar Chabón Carpón Carpón Más Más Terrible Terrible No, boludo Carpón ¿No? Mal, ¿no? Terrible Ay, lo cansado que estoy ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa Diego? Te llego el mensajito de la de tres y viniste corriendo. Sí, me puse loco, loco me puse. Vamos a disfrutar esta buena tarde. Ahora se está poniendo medio nubladito ya el día. Igual está pesadito, sí. ¿Capaz que alguna sale? Ojalá que sí. Una bestia. Que salgan más, sí. Este es el arroyo tapalquero. El arroyo que tanta alegría nos da. Y bueno, pensarán que nosotros estamos locos, pero nosotros elegimos la carpa por sobre cualquier otra especie. Por eso es el único y primer canal exclusivo de carp fishing. Usted va a encontrar muchísimos canales de pesca espectaculares, muy entretenidos, hay un montón muy entretenidos y está buenísimo. Pero el único de carp fishing es under carp. Elegimos la carpa por sobre cualquier otra especie. La emoción que me da la carpa. Pero bueno, es una cuestión subjetiva también de cada uno. Este es un canal exclusivo exclusivo de Car Fishing. El único en Argentina y el primero. Seguiremos difundiendo el Car Fishing en Argentina. Gracias a todos. Se viene el agua. Me parece che. Me parece que vamos a tener compañía. Pero acá estamos firmes. Se viene el agüita. No me importa. Sabemos lo que pesca bajo el agua. No nos va a detener la lluvia. ¿Cuándo? No nos detuvo el temporal en el DPP. Seguimos pescando y seguimos pescando. Y en Tandil que nos volaba el coso. Por lo general, en lugares donde hay carpa grande, un pique por jornada. Y ya se dio una de 13 kilos 300, así que... Estamos chocho. ¿Yohana? ¿Se viene el agua o no se viene el agua? Se viene, se viene. Queremos decir que no, pero se viene. Sí, son lugares donde realmente se hace Car Fishing. Carpa de porte europeo, se podría decir. Sí, hablar. Tenemos a nuestros amigos de España que hablamos por celular y le mostramos las... Las carpas estas son de portes europeos. Portes de carpas que están criadas para hacer pescadas. Estas no. En lagos artificiales. Estas están en lagos salvajes. En lugares salvajes. Estados salvajes puro y alimento puro de nuestro amado Tapalqué. Estosholmados son de cúmedo. Potes de lo de laนera. Pohalalísima Breasoros. Establezco Siskalca Metólico. Establezco Ponoquilo Trat are visibuos de pescadas Fuentes. Establezco boal. Establezco Bofata y alimento de las, Establezco de los Puente que sean Esperando, capaz que sea alguna otra bestia, Seba Ojalá, ojalá que se... Recogés, recogés, tensás Lo tenés, lo tenés Saquen todos, saquen todos Pasó por abajo, pasó por abajo de todas Pasó por abajo de todas Vamos, Seba, vamos, Seba Alguien de acá sacó porque Ahí abajo está Vamos, Seba, querido Llueve Tranquilo, tranquilo Llueve en el tapalqué Uy, como se largo Llueve en el tapalqué Papá Vamos, Seba, querido Mira la banderita Trámela, trámela, trámela Excelente, excelente No estoy muy fácil Para copiar acá, agárrenme cuando la tengo adentro Salen un poquito más Listo, listo, listo Está esto otra vez Mira los gordas que están Con la banderita, no? No te sientes Mira lo que el lechón es Banderita Mira lo que el lechón es Bande Banderita Banderita, papá, vamos Llueve en el tapalqué La maldita banderita Miren lo que es la bestia esta Qué pedazo de lechón Lo amo a pesar 8 kilos Clavada A ver Está colgadita Como pueden ver Está pesada Qué pasa Seba? Estás pesadita Qué pedazo de lechón, no? Qué gordita Qué le decimos al undercarpa, amigo? Captura y suelta siempre Vamos a devolverla Ahí mira Pará pará A la varita A allá la segunda hermosa hermosa chancha otra vez con lluvia dijimos, apocalíptica la lluvia siempre trae algo, viene con algo vamos ahora, se nos va a dar alguna otra más seguramente tranquilo se mueve lento Seba tranquilo, tranquilo hasta por acá, ahí está Seba, guarda, guarda que no se te vaya abajo hat-trick terrible, terrible Seba, ahí voy Racing campeón, pero como loco sonó gordo no sabe la barranca que ha hecho lindo lechón una bestia Seba una bestia Seba una bestia Seba mucha gamba rusa mira miren la bestia que es levantamela acá amigo, ahí está dale vos 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 que pedazo de carbón que pedazo de carbón uuuh 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 señoras y señores uuuh el observatorio tanta fidelidad al Chis se tendría que porque este no lo podemos hacer pegar con el clásico él es fanático del Chis por favor Seba otra más una tardecita espectacular impresionante si que suena ahí a ver cuanto dice 11 no 10 10900 10900 colgada la bestia que bestión Seba 2 más 10 papá 2 más 10 Otra más. Impresionante, amigo. ¿Qué pasa, Sebala? ¿La vamos a devolver, Che? La vamos a devolver, papá. ¿Cuánto pesó? Diez. 800. La magnitud de ese carbón. Bueno, se va al agua, Che. Captura y suelta siempre. Captura y suelta siempre. ¿Cómo estás, Magariño? ¿Cómo estás? Qué performance de este número 5. Impresionante. ¿2 más 10? 2 más 10 es una cosa de loco. Captura y suelta siempre. Che, y bueno, ya estamos juntando acá. Ya vamos a ver el segundo tiempo de Racing, Seba. Porque ya empezó el partido. Dijimos que sacábamos una y... Racing campeón sacó 3 el tipo. Fanático de la academia, mi amigo acá. Así que bueno. Un campañón. Che. Un campañón. Lo único que te falta es concluir con esto. Sacó récord el tipo. Trece kilos trescientos. Una bestialidad. Y otra más 10. Impresionante. Un cordero. Un cordero. Un asadito me parece. Sí. Debería. Che, bueno gente. Este es un nuevo video. Espero que les haya gustado. Le metimos lindo acá en el Arroyo Tapalqué. El observatorio escondido. Un gran lugar. Carpas difíciles, grandes. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darle like al video. Y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Captura y insultación. Si se llega a dar Racing campeón. Los invitamos a algunos de los muchachos ahí del plantel. Que se vengan a pescar unas grandes bestias acá. Al Arroyo Tapalqué. Sí, sí. Comentales Eval Licha Lope. Lo que es la pesca de la carpa. Y bueno, la verdad Licha. Tienes que venir a probar acá. Lo que es el Tapalqué. Las bestias que hay. Y bueno. Ojalá que te llegue este video. Y que puedas compartir una buena jornada con nosotros. Y ver lo que es el Car Fishing argentino. Gente. De un hincha de San Lorenzo. Si Racing sale campeón. Mil felicitaciones para todos. A mi abuela Chocho. Que es fanática de la academia. Una de las mejores hinchadas de la Argentina. Después de esta. Nos vemos gente. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Primero se me pasa a mi familia. Que siempre estuvo ahí en el momento que empecé a jugar. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Mis amigos que siempre estuvieron ahí. La verdad entonces. Se lo dedico a ellos. A mi hija también. Que es porque peleo por ella. Y ahora estoy muy emocionado. No puedo explicarlo. He pasado por muchas cosas. Y ahora. Se me acuerda. Se me acuerda que. Me pudo lanzar por la cabeza. Las veces que iba a entrenar. Lloviendo en colectivo. Y siento que está dando fruto todo. La verdad. Se me están cumpliendo sueños. Como el de las elecciones. El de ahora. La verdad estoy emocionado. Un poco. Sí. La verdad que sí. Como te digo. He pasado por muchas cosas. Y esto. Lo más que quería. El sueño profundo que sentía. Y bueno. Hoy lo estoy viviendo. Por suerte. Estoy muy contento. 공 softñado. Un poco de masa. Un poco de masa. Un poco de masa. Y no cuento. Mi gemelva. ¡Suscríbete al canal!